Be called on the층s Tengo el efectivo… Tengo el efectivo… Y en la calle siempre activo Tenemos el efectivo mis pana y nos jugamos Tu sabes que es lo que que si te pasa te cachamos Salimos pa la calle y a nosotros que Miranos Aunque tenemos flow y a cualquiera le regalamos Somos los más duros en esto y hay que respetarnos Tenemos todas las claves, también tenemos el teclado Todos los numeritos, eso no hay ni que hablar Los doños de los cajeros y nadie puede llegar Tengo el efectivo, tengo, tengo el efectivo Tengo el efectivo, tengo el efectivo Tengo el efectivo, tengo el efectivo Tengo el efectivo, oye, ¿para qué tal o qué? Tengo el efectivo, tengo, tengo el efectivo Tengo el efectivo, tengo el efectivo Tengo el efectivo, tengo el efectivo Tengo el efectivo y en la calle siempre activo Oye, tengo el efectivo y pile mami por montones Lo que más me gusta cuando mueven sus chapones Prende el kitipo, oye, sube la bocina Dudo que tú me llegues, vivo en un mundo de rima Tengo todos mis temas, están sonando con la esquina Lo baila tu prima y hasta la vecina Atento a mi garganta que retumbo en tu bocina Tu mujer lo baila y la tengo bailarina Moviéndome esa chapada como gelatina Yo tengo el efectivo, por eso la pongo en china Cuidado si tú me tiras, que tú mismo te latimas Cuidado si tú me tiras, que tú mismo te latimas Yo tengo mi cuarto y tú no tienes nada Tú tanto que tiras y para en olla Tengo el efectivo y en la calle siempre activo Tengo el efectivo y en la calle siempre activo Music Entertainment, la compañía Cieguchi, Miss Call, productor de productores Manny la melodía, ah, el bloody Que lo que es, guardo, estamos activos Rafido, el flaquito lirical WTR, controlando El bolo, el pequeño R de Ernesto El azucarado El azucarado El azucarado No, 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 no Entendido El azucarado Io, my Snapchat El azucarado El azucarado El azucarado Obvio Gracias por ver el video.